¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia. www.canal11delzulia.com Ese es nuestro streaming. www.canal11delzulia.com Nos ve por allí perfectamente, nítido, ¿verdad? Claro, pristino, directo. Desde el estudio C del canal 11 del Zulia estamos en vivo, bien directo, transmitiendo también por todas nuestras redes sociales. Que es arroba Gerardo Luces Dávila, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café. Sin la E, al final, suscríbase a nuestro canal en YouTube. La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Cuando usted se suscribe, la campanita suena, pam, 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 ya está al aire La Hora del Café. Si no nos puede ver por señal abierta, nos ve por las cableras. Si no nos puede ver por las cableras, nos ve por el streaming. Si no nos puede ver por el streaming, nos ve por nuestro canal en YouTube. Esa es la promoción que hay que hacer, ¿verdad? Adrián. Así que por donde usted meta la cabeza está la Hora del Café. Y por supuesto, el canal 11 del Zulia. ¡Qué buen fin de semana! Yo me acosté a las 2 de la mañana de hoy lunes. Y usted también. Todos nos acostamos tarde, en el día de hoy lunes, esperando todos los resultados. Pero antes de comenzar el programa, yo quiero felicitar realmente a las hombres y a las mujeres que estuvieron en el trabajo de la realización de las primarias. Aquí tuvimos diferentes análisis, pasaron diferentes ideas, o personas con diferentes ideas, pero tratamos de llevarle a ustedes la opinión más sensata, con más sentido común, y la cual usted sacó sus propias conclusiones. Hoy es el penúltimo programa, porque el último es cuando uno mire cómo hace el dominicano. Entonces, es el penúltimo programa de hoy, con la doctora Ana María Osorio, porque se terminaron las primarias, pero continúan. Y esperemos dar un reposo al análisis sobre quién será la candidata, o quién es el candidato, porque es difícil decir, que la candidata presidencial es María Corina Machado. Forma unitaria, lo dijo ayer, que la candidata de la oposición es María Corina Machado, que se llevó ayer, se metió en su saldo, no deudor, en su saldo a favor, saldo a favor, de más de 500 mil votos. Era la una y pico, y nos quedamos con el primer boletín, y yo no sé si a esta hora, la señora Marisoto, la licenciada Magíster Marisoto, que es de la coordinadora, iba a decir la coordinadora democrática, se me cayó la cédula, que es muy bien, es de la comisión de primarias en el Zulia, que nos pase, si tiene los datos, o estemos informados a través de las redes sociales, porque yo te voy a decirlo con mucha responsabilidad, se metieron los duendes en las transmisiones de los medios de comunicación social venezolanos. Yo voy a dejar esto ahí, para que usted saque sus propias conclusiones, pero los duendes hicieron de las suyas en todos los medios de comunicación en Venezuela, tanto la radio como la televisión. La alternativa fue ayer redes sociales, medios alternativos, pero no hubo oficialmente, y esto tengo que decirlo yo con mucha tristeza, porque sí, no me llena de ira, ni me llena de radicalismo, el hecho de que no pudimos estar al aire, medios de comunicación, se hizo una cobertura, por eso quiero felicitar a todos esos colegas que estuvieron en la calle, quiero felicitar a todos esos hombres y mujeres de la comisión de primarias que lograron que se hicieran este gesto, porque esto es un gesto, por muy mínimo que fue la participación, porque el análisis lo vamos a hacer precisamente hoy, tuvieron la interesa, tuvieron el entusiasmo, tuvieron el sacrificio de hacer estas primarias. Hoy tenemos unas primarias que han finalizado, hay una ganadora que es María Corina Machado, con más de 500 mil votos, que es el hecho noticioso, y por supuesto todo el esfuerzo que hizo ese pueblo opositor, oiga bien, que hay un pueblo opositor allí, tanto radical como el opositor normal que quiere un cambio de sistema. Es por ello que nosotros vimos con mucho entusiasmo este proceso que se llevó a cabo ayer en Venezuela, en todos los rincones del país, pero bueno, muchas aristas que analizan y para eso tenemos hoy a la doctora Ana María Torrio, que es periodista, conferencista, doctora en ciencia política, y nos va a hablar sobre este resultado, y otras preguntitas que vamos a hacer nosotros. Mientras tanto, la expectativa de los radicales del planeta Tierra se cayeron con el resultado en Argentina. 29% obtuvo el señor Milley, Javier Milley, y el ministro de Economía, que representa al peronismo, sí, que representa a Cristina Kirchner, que representa a Nicolás Maduro, o el 36% y van a una segunda vuelta el 19%. Argentina tendrá balotaje presidencial. El ministro de Economía, Sergio Massa, de la coalición Unión por la Patria, fue el candidato más votado con cerca de 36% de los sufragios, según el escrutinio de casi 80% de las mesas electorales. Tendrá que medirse en una segunda vuelta el 19 de noviembre, con el ultraliberal y antisistema Javier Milley, que quedó en segundo lugar con 30%. Massa, un abogado de 51 años, mejoró el domingo la votación que había obtenido en las primarias de agosto, cuando apenas consiguió 27%, mientras que Milley, un economista de 52 años, había sacado entonces 30%. Ustedes vieron lo que fue la avalancha mediática a favor de Javier Milley. Ustedes lo vieron, ¿correcto? Aquellos que dijeron que ese iba a ser el próximo presidente de Argentina. Y quien le gana, ¿sabe quién es? Ese es el ministro de Economía de Argentina. Y fue el que ha tomado las medidas, que son medidas para ellos allá, necesarias, y obtuvo la mayoría de los votos ayer, faltó una segunda vuelta, y ahora falta ver las cuadraturas, que por supuesto van a ser a favor de Fernández, que es el presidente, y de Cristina, por el status quo establecido en Argentina, nada fácil. Esperemos a ver el resultado. Por eso que le digo que yo he visto muertos cargando basura. Presidente Nicolás Maduro arribó a México para participar en la cumbre regional sobre migración. Venía la segunda nota, pero vamos con esa. Chequeamos. El jefe de Estado estará participando por invitación del presidente de la Nación Azteca, Andrés Manuel López Obrador, en el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar, que se apunta a un diálogo franco al más alto nivel para construir capacidades regionales que generan políticas de atención para la movilidad humana masiva en América Latina. Acompaña al jefe de Estado a la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Es recibido con los honores correspondientes a su investidura y de manera afectuosa por el equipo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, liderado por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el embajador de los Estados Unidos Mexicanos en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Leopoldo Jibes de la Cruz, y el excelentísimo señor Francisco Arias Cárdenas, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes, el recorrido por lo que ha sido entonces este fructíforo encuentro entre la República Bolivariana de Venezuela y México, justamente en el contexto de esta cumbre que busca la consagración de políticas para ayudar a la población inmigrante. Sí, porque será la última nota, pero bueno, no hay forma, queremos cerrar con la nota de Nicolás Maduro, diciendo que esta cumbre es importante, que respeten también, porque nos faltó la nota, sobre las sanciones en Venezuela, que son unas sanciones criminales, que no van a permitir abusos, que las sanciones, sanciones, y habló de dos millones de personas que salieron del país. Yo realmente no sé de dónde sacó esa cifra el presidente Nicolás Maduro, no sé si el mundo se lo está creyendo, estos son los discursos, ¿verdad?, demagógicos, ¿verdad? baratos que se dan en el mundo y la gente no se lo cree, porque si son dos millones de personas que han salido del país, bueno, vamos a ver entonces las estadísticas de las organizaciones internacionales, incluso avalado por la Organización de Naciones Unidas. No sé de dónde sacaron esos números, de verdad. Comisión Nacional de Primarias ofreció balance sobre las elecciones de este 22 de octubre, chequeamos. ...masivamente a votar con la mirada puesta en la elección presidencial del 2024. Con la transparencia que nos ha caracterizado, queremos informar al país que una vez que iniciamos el proceso de totalización de los resultados, tras el cierre de los centros electorales, detectamos que nuestro servidor, que funcionaba como canal de transmisión, fue bloqueado, lo que impide completar este proceso con la celeridad programada. Sin embargo, la Comisión, consciente del entorno en el que se realiza el proceso, tenía previstos mecanismos de contingencia y nuestros técnicos ya los han activado, en coordinación con los candidatos y partidos políticos que apoyan la primaria. Por tanto, debemos informar que el tiempo de anuncio de resultados previsto en nuestra programación del día de hoy ha sufrido un retraso. Pero le aseguramos al país que ofreceremos un primer anuncio cuando tengamos un porcentaje representativo de actas que arroje un resultado concluyente. Los candidatos, así como los partidos políticos que apoyan la elección primaria. Nos volvimos a equivocar en la nota, pero no importa. Esa era parte de lo que se daba ayer, el balance, y el hecho noticioso es la participación de la oposición en las primarias. Fue una participación significativa, valiente para algunos, cobarde para otros. Contestó ayer el teléfono Prósperi, después de 25 horas. No entiendo qué pasó allí, ¿verdad? Estos son los problemas de algunos que se creen que están capacitados para manejar un país. Y ayer mostró la costura completa el joven Prósperi, porque un muchacho y una muchachada de ese tipo es imperdonable, y más en un proceso tan importante para la oposición, lo que hizo ayer Prósperi, a las 9 de la mañana. Y sacó más de 25 mil votos, que son significativos en un proceso, porque faltan contra los otros votos. Y el gobernador del Estado de Zulia, Manuel Rosal, aseguró que estas primarias son el camino para el reencuentro de los venezolanos. Y fue a votar. Chequeamos. Los opositores, los que creemos que esto tiene que cambiar, los que construimos caminos para que Venezuela se reencuentre, para que se acabe esta tragedia, para que vuelva la prosperidad y el progreso, tenemos que ir felices, unidos, a conquistar esa victoria. Es el compromiso. El que quiere un poquito esta tierra, tiene que hacer algo para que salgamos de esta lamentable situación que vivimos. Ahí está. Y ahí están los resultados. Esperemos a ver cuánta agua tiene que correr por este puente al 24, perdón, al 10. ¿Qué día va a ser la elección del año que viene? El segundo semestre. Puede ser a partir del año 2024. Es decir, que puede ser a partir del mes de julio en adelante, para que constitucionalmente se pueda juramentar el presidente electo el 5 de enero, como lo establece la Constitución. Así que, esperemos a ver cuánta agua va a correr. Y otra cosa que quiero aclarar, que es mi punto de vista, porque ya tenemos mi punto de vista, María Corina Machado no es presidente de Venezuela todavía. María Corina Machado le pusieron una banda presidencial, la montaron en un caballo blanco, y a los seguidores de María Corina Machado le están haciendo un grave daño. Porque, además que, ella dice que le han dado el poder en estos momentos, y si es verdad, le transfirieron unos votos, o 500 mil votos, que son bastantes, son muchísimos votos en una elección presidencial, porque recuerden por cuántos votos perdió Enrique Capriera Ravonsky. Así que, les corresponde a ustedes, señores de oposición, hacer lo propio. Ya está muy puntual nuestra invitada de hoy, la doctora Ana María Osorio. Ella es doctora en Ciencia Política, a Estrategia en Comunicación Política, en el marketing político, que le hace falta bastante a muchos. Es conferencista. Ya venimos. La hora del café. Vamos a hablarles de Óptica Caribe. ¿Por qué? Porque tienen los mejores descuentos cuando usted está viendo la hora del café, y chama la Óptica Caribe, y le dan el descuento. Ese número que ve en pantalla, ya me pregunta, mire cuánto me cuesta unos lentes bifocales, los lentes de sol, todas las preguntas las puede hacer, y dice, ah, mire, estoy llamando a la hora del café, entonces tiene un descuento. Están ubicados en Sierra Maestra, en San Francisco, frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y por supuesto también ubicados en el centro de la ciudad, frente a la Basílica, en el centro de Comunicación Caribe Zulia, Óptica Caribe, con nueva visión. La Hora del Café presenta La Invitada del Día Se ha acompañado la doctora Ana María Osorio, es analista política, es doctora en ciencia política, conferencista, experta en marketing político. Bienvenida, Ana María. Un placer. Bueno, hoy es el día que finaliza el proceso de primaria, y da una pausa a la política en Venezuela. Así es. Una pausa porque viene Navidad, porque no en vano se hicieron las elecciones primarias finalizando octubre, porque los venezolanos se van a ocupar de resolver sus asuntos, y sobre todo de comprometerse en las actividades decembrinas como todos los años. En el caso de Zulia, ya Bellavista empezó a decorarse, ya todos hablan de que hay una nueva Venezuela hoy, a mi modo de ver, hay una nueva percepción de la Venezuela, pero la realidad, Maduro sigue siendo el presidente, hay mucho trabajo por hacer en el sector de la oposición, y sobre todo, mucho por capitalizar de quien resultó la eventual abanderada de la oposición. Hay una reflexión que quiero dejar para todos, y es que los medios de comunicación, o sea, la percepción de la opinión pública en una vida, en línea y fuera de línea, es totalmente diferente, señores. Lo que vemos en las redes sociales nos hace creer que millones de venezolanos votaron en España, millones de venezolanos votaron en Chile, millones de venezolanos votaron en Estados Unidos. Señores, si bien es cierto que hubo una participación espontánea, porque no hubo maquinaria de los partidos políticos, también es cierto que eso no es suficiente para derrocar a un gobierno en unas eventuales elecciones presidenciales. Así que hay que controlar el triunfalismo, porque esa estrategia triunfalista hace que el día de la elección usted puede ganar la campaña, pero la pierde, porque la campaña triunfalista hace que tu fila se desmovilicen y ponen sobre aviso a tu adversario. María Corina Machado dijo ayer, me dieron un mandato, yo no sé si ese metamensaje, y luego escuché, oiga bien, voy a decir yo, no voy a nombrar al político, pero es alguien que representa, y dijo, tienen que habilitarla si no vamos para la calle. Sí, literalmente, ustedes saben muy bien que eso fue una bola. Entonces yo pienso que eso, como estrategia política, le hizo, le está haciendo daño ya de una vez, a horas de haber obtenido este gran triunfo, porque fue un gran triunfo. Claro, porque no hubo maquinaria. Las elecciones primarias, ¿quién las garantiza? Correcto, pero fíjense, la pregunta es, esto es, está bien el lenguaje que se está usando en este momento. Primero que me dieron un mandato, es decir, el pueblo acaba de dar un mandato a María Corina, y si no me habilita, vamos para la calle. Porque un vocero importante, ojalá que no haya sido, ojalá que no tenga repercusión, y que no sea de María Corina esto, que escuchemos, ni tampoco los más cercanos a María Corina Machado, que se le están escapando unos cuantos, como dice María, se le están escapando unos cuantos locos. Porque la política es así, es normal esto. ¿Está bien esto lo que...? No, primero, si bien es cierto que recibió respaldo popular, eso es respaldo popular, porque ahí no hubo movilización de ninguna maquinaria, y ella dejó claro que no tiene organización política electoral, que eso fue un voto espontáneo. ¿Ok? Eso está claro, los partidos políticos ayer se vieron desplazados por la participación ciudadana, y también quedó claro que los liderazgos de varias figuras dentro de los partidos políticos también están siendo desplazadas. ¿Ok? Eso es una reflexión. Lo otro es que lo que tú dices, ni ella, ni los voceros a su alrededor pueden decir de que o la habilitan o van para la calle, porque vamos a volver a la misma visión del proceso de salida, que a quién le hizo daño fue a todos los venezolanos. Y deben de dejar de forjar ilusiones a todos los venezolanos. María Corina Machado todavía está inhabilitada políticamente. ¿Qué pasó? Ella dijo que el acuerdo de Barbados no era ningún acuerdo, lo cual a mi modo de ver fue un error, porque empezó con la liberación de los presos políticos y lleva en el camino uno de los temas tratados es el proceso de inhabilitaciones políticas. Y que si bien es cierto que Jorge Rodríguez, como cabeza del ala del oficialismo, ha dicho que las inhabilitaciones no se van a revocar, que ellos no van a estar a merced de ningún país extranjero, ni condicionados, ni van a aceptar chantaje, también es cierto que los acuerdos dejan ver a lo largo del tiempo los resultados. Miren, yo les quiero hablar de los inhabilitados. Usted sabe que Juan Pablo Juanipa tiene, está imputado de ocho delitos. Ocho delitos. Además, ellos tienen prohibición de salir del país. Y otra poca cosa, yo no sé cómo toca Juan Pablo en la calle en libertad. Juan Pablo Juanipa, Pablo Pérez está inhabilitado. Mire, yo le hago una lista de los inhabilitados en este país y prácticamente los líderes de oposición que tienen posibilidades de tener un cargo de elección popular por su liderazgo, por X, por Y, por Z, están inhabilitados. Y es perentorio que eso se toque. El caso de María Corina Machado, ¿verdad? Yo no sé por qué hay gente que se está desgastando en explicar de que sí está habilitada. Y todos sabemos que está inhabilitada. Yo quisiera que lo volviera a repetir, Ana María, que no sé en qué programa de los retos por Miraflores, usted lo explicó. Yo quisiera que ustedes escucharan seguidores de María Corina Machado, gente de oposición, bajen el radicalismo. Yo les recomiendo que tengan paz espiritual y mucha inteligencia emocional en esto. Es importante lo que le estamos diciendo. Entonces, explícame por qué sí está inhabilitada María Corina Machado. A ver, María Corina Machado en el año 2015 se le interpuso, ¿verdad?, cuando ella era en ese momento pertenecía a la Asamblea Nacional porque ella era diputada, ella cometió una usurpación de funciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes porque fue como una delegada de Venezuela o en representación del gobierno venezolano a realizar algunas funciones en el extranjero. Pero el gobierno de Guaidó. Exacto, pero es que recuerda que indistintamente de ese sistema paralelo que crearon, bendito sea Dios, ¿verdad?, estaba al margen de la ley. Entonces, por eso ella allí incluso le quitaron no solamente tuvo la pérdida de investidura que es lo que en lo que consiste la inhabilitación política que es que no puedes ser electo en ningún cargo popular pero tampoco puedes ejercer cargo dentro de la función pública. Disculpe Ana María, creo que tengo porque nosotros los periodistas tenemos tantos hechos noticiosos acumulados fue una función específica del gobierno paralelo de Juan Guaidó. Exacto, sí, así fue. Entonces, obviamente estaba acuérdate que la inhabilitación política también en nuestro país como tú lo dices no es un país normal. No, no es un país normal. Las instituciones ok, acá se va más es que estás actuando en contra de él pero todavía y ahí dejó la posición cuando pasa esa inhabilitación se había dicho que era de 12 meses tras las declaraciones y las acusaciones que ella tuvo este año salió una aclaratoria en la que se estableció que por un decreto y salió públicamente ella tiene una inhabilitación política por 15 años. Entonces, cuando tú estás inhabilitado políticamente no solamente o sea, tú pierdes allí tu derecho político a votar a elegir y a ser electo. Entonces, ella no puede postular su nombre. Sí, además de eso y vamos a hablar en el contexto constitucional de lo que ocurrió en este país con Juan Guaidó. Con lo que ocurrió con Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro pasó a la historia ¿verdad? del orden constitucional de lo que sucedió muchos estuvieron a favor de Juan Guaidó otros estuvieron en contra pero si nos vamos a la letra no pueden haber dos presidentes no pueden haber y quién gobernaba y quién ha gobernado quién firmaba los cheques para decir una manera el presidente Nicolás Maduro ahora bien todas esas consecuencias de ese uno lo califican de un error político otro lo califican como acertado lo que hicieron será la historia que va a juzgar esta consecuencia es lo que está viviendo hoy día María Corina Machado entonces yo quiero que al regreso usted me diga porque de verdad quiero felicitar a toda la gente del partido de María Corina Machado creo que es un movimiento creo que no es un partido no es partido porque no logró la legitimación a través del Consejo Nacional Electoral porque no recabó las firmas suficientes que representaban el 1% del padrón electoral el movimiento político 20 quiero felicitar a todos ustedes porque hicieron su trabajo están entusiasmados con la candidatura de María Corina Machado a la presidencia de la república pero por eso digo tanta agua que va a correr y como nosotros predecimos el futuro ojalá tuviéramos nosotros a 8 meses ok eso quiero que al regreso lo comentemos que va a pasar ahora porque la gente está esperando esa pregunta pero hay que contextualizar verdad Ana María porque la gente se ubica en el programa y por Youtube lo está viendo por la señal abierta por todos los medios está viendo la hora del café entonces creo que al regreso me comenté que va a suceder desde hoy mira cuando dan los otros resultados fueron que apenas el 26,6% 0,06% 26,6% y María Corina Machado tenía 601 mil votos y tiene el 97% ella tiene el 93,13% bendito sea Dios que representa más de 500 mil votos al regreso creo que hablemos entonces de eso que va a pasar y esta legitimación que acaba de obtener María Corina Machado más cuando den los otros resultados ella se convierte en la vocera en tal caso al regreso entonces legítima de la oposición al regreso quiero que me comente esto porque veamos como se va a desempeñar o como se debería desempeñar todo el aspecto político de la oposición en Venezuela estamos conversando con yo así con María Corina Machado chicos Ana María Osorio Ana María Osorio es doctora en ciencias políticas y hoy estamos hablando de reto a Miraflores pero para Miraflores me voy yo en donde en el taxi el maravino claro que si porque tiene entradas nacionales y regionales esto es publicidad ahí tienen ustedes los teléfonos llamen en estos momentos y desde aquí desde Maracaibo al aeropuerto internacional de la Chinita solo son 15 dólares taxi el maravino es responsabilidad y economía vamos a hablar de versión final punto com punto B ¿por qué? porque nosotros actualizamos información a esta hora presidente de Datín Coro Jesús Seijías 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 asegura que si habilitan a María Corina Machado como candidata a las presidenciales de 2024 serán innecesarias el partido de acción democrática rechaza críticas de Carlos Prósperi a la elección primaria Instituto Nacional de Metodología e Hidrología informó eventuales ráfagas de vientos y lluvias en el Zulia entre 23 de octubre hoy imagínese usted estas son las informaciones en que usted puede ampliar en versión final punto com punto B La Hora del Café presenta Desde la Acera Desde la Acera o podemos decirlo desde el puente donde va a pasar mucha Juana María desde este momento meternos con los números que todavía no han dado la otra parte por los resultados totales de estas primarias pero que va a pasar en este momento tenemos a a una virtual candidata yo le pasé a usted al privado al Instagram una información de la mesa de la unidad democrática la tarjeta con que ganó Manuel Rosales de ahí oficial y la tarjeta con la que ganó Gustavo Fernández y todos los alcaldes de oposición y todos los gobernadores de oposición ellos fijaron una posición ayer de qué manera la candidata a presidencia tal cual por necesitar la información ¿qué va a correr aquella? ¿qué va a pasar? A ver primero hay que medir que si bien es cierto nada más fue el 26,06% todavía falta por contabilizar un 23,94% 73, perdón un 24,94% de las actas es cierto que obviamente la tendencia con ella es irreversible que ella tiene a su favor la movilización espontánea pero a ver la unidad dice ya que ella es la eventual candidata pero está inhabilitada no pueden seguir engañando a los ciudadanos eso en principio pero lo otro es que ella es la candidata o sea es por la que los ciudadanos votaron el día de ayer ¿ok? eso quedó claro ahora bien está en ella asumir su compromiso con todos los venezolanos en caso de que no exista la posibilidad en el acuerdo de Barbados o cualquier otra negociación que haya entre la oposición y el gobierno la revocación de su inhabilitación ella tiene que ir con un abanderado de la oposición ¿ok? y eso también dejaría claro que esto va más allá de los egos individuales que ella tiene como líder político y que ella está trabajando en pro de construir una nueva Venezuela de ahí depende el cambio y de hecho si eso llegara a ocurrir y ella sale con una nueva figura dentro de los liderazgos políticos esa persona evidentemente puede ganar la elección presidencial y eso cambiaría toda la forma y toda la estructuración política de nuestro país porque entonces ese grupo se encargaría de poner y quitar los candidatos en las elecciones regionales del año 2025 eso es lo que tenemos que estar claros en este resultado quienes quedaron aniquilados fueron los partidos políticos esa es la verdad porque no hubo movilización no había gasolina no había estructura no había absolutamente nada y la participación fue espontánea pero cuando analizamos ajá quiero detenerme porque me habló de números y cuando usted me habló de números de una vez empecé a sacar el número aquí y por aquí tengo una cuenta ¿ok? si es el 26% que participaron y María Corina Machada tiene 601 más de 601 mil 110 votos ajá y si le restamos y cuando totalice que faltan 60 y pico por ciento y es irreversible y los mayores votos los sacó quiere decir que María Corina va a sacar dos millones y pico de votos en otra primaria claro si hacemos una simple regla de tres exacto quiero que me explique esto y para que la gente sepa esta es la opinión porque esta es la opinión y que la gente saque sus propias conclusiones porque nosotros tenemos que aquí nosotros no vamos a a tergiversar ni que vamos a dar números falsos estos son los números a ver saquen una regla de tres así es sencillo tomen su calculadora vamos a ver vamos a hacer si hubo en el primer boletín dijeron que estaban contabilizadas 26,606% de la votación total y que eso representó eran cuántos votos 601 mil 110 personas habían votado de esas personas si nosotros decimos bueno si esto representa el 26,06% ¿cuánto será el 100%? ¿cuánto será el 100%? ¿el 6% cuánto es? 2 millones 306 mil 2 millones 148 yo lo saque aquí 2 millones estos serían los votos de ella ok 2 millones 148 mil 171 votos si ella de ese porcentaje sacó el 93,13% que fueron 552 mil votos correcto si eso lo transpolamos a los 2 millones ¿cuánto? 306 mil que fue el total que se presume es el total el 100% de la participación correcto entonces ella solo capitaliza 2 millones de votos ven acá para ese día y eso representa pero para allí ya va cuando vean los resultados y vean que María Corina sacó más de 2 millones de votos oiga bien en esta primaria porque de 20 millones que es el padrón electoral nacional por encima por encima esto fue un fenómeno político pese a que una participación como usted como se lo dice no como es los partidos políticos aquí no hubo maquinaria aquí no hubo plata aquí no hubo gasolina aquí no hubo aguacero y gente en la calle votando quiere decir que María Corina Machado representa un liderazgo importante y que como es que se va como se pudiera negociar porque esto hay que negociarlo esto no son conchas de ajo estos votos son conchas de ajo como negociar con el gobierno porque esto hay que decirlo así la candidatura de María Corina Machado crea usted que la oposición va a luchar en bloque para que María Corina Machado sea habilitada porque está inhabilitada es la pregunta María ese debería ser el objetivo de todos de hecho Gerardo Bley informó que dentro de los lineamientos que están establecidos en ese acuerdo está el tema de las inhabilitaciones pero ahora bien si nos vamos al campo de lo real es cuesta arriba que el gobierno lo hace la habilite claro además que está claro para el gobierno de que ella representaría un fenómeno dentro de la participación política sin movilización sin compra de votos etcétera por intención pero también hay que medir otra cosa el sector más radical es el que se sumó a su candidatura eso es importante decirlo también entonces que tenemos que ver que indistintamente sean 2 millones 4, 6, 8, 10 millones no, no 2 millones 2 millones ya 4, 6 millones ya es un fenómeno no, porque tenemos que decir los votos que ella representa pero también los otros líderes de la oposición venezolana los que son actualmente gobernadores los que son alcaldes los que son diputados ellos representan un cúmulo de votos 2 millones por sí solo quizás no pueden hacer fuerza pero si lo sumamos con todos los partidos políticos que forman parte de la oposición representaría un cambio importante en nuestro país por eso ella por sí sola no puede ganar y es lo que tiene que entender si bien es cierto tiene hoy un liderazgo y tiene legitimidad dada por un proceso de primarias usted recuerda también es cierto que tiene que reconocer el liderazgo de los demás usted recuerda el meme del gatito negro limándose las uñas a ver que era un gatito la gente hablando y creo que María Corina Machado se está limando las uñas en este momento ahora la otra pregunta que tengo que hacer esto es una clara muestra de que si la oposición no negocia entre ellos mismos quiere decir que tenemos Nicolás Maduro para rato al regreso quiero que usted me comente Ana María Osorio estamos en el penúltimo programa el último cuando uno mire en el penúltimo programa de Retos por Miraflores estamos conversando con Ana María Osorio ella es doctor en ciencias políticas investiga saca números desilusiona sectores le habla la realidad algunos a otros no quieren aceptar esta realidad pero este es el análisis así que la pregunta queda para la próxima para la próxima parte hay Nicolás Maduro para rato si no se ponen de acuerdo con María Corina Machado o María Corina Machado con la oposición venezolana quiero que al regreso me responda esta pregunta pero vamos a hacer la pausa publicitaria vamos a hablarle de salud vital yo llamo al call center de salud vital ingreso a la página web ahí veo todos los planes que tiene salud vital por correo le envían la renovación de salud vital así que esté pendiente a los números que ve en pantalla y por supuesto la página web salud vital porque lo vital es prevenir bueno continuamos estamos en Venezuela en el Zulia en Maracaibo en el estudio C del canal 11 del Zulia estamos conversando con la doctora Ana María Osorio el análisis sobre el resultado de las primarias y le dejamos un planteamiento si está conectado nuevamente en las redes sociales en nuestro canal en Youtube en toda la programación por señal abierta por señal abierta y por Instagram también estamos directamente no puedo ver los comentarios Adrián no puedo ver los comentarios de Instagram vamos a ver cómo hacemos para ponerle esos comentarios también fíjese y le dan un planteamiento de qué va a suceder con esta capitalización de votos no es un mandato que le han dado candidata tampoco no permita que le pongan esa banda y la suban en el caballo blanco de bueno no sé si es de Bolívar o de no sé no sé de quién sea pero qué va a pasar con esta tendrán que negociar obligatoriamente qué símbolos y signos nos da este resultado de María Corina Machado Ana María Osorio si hacemos un análisis situacional porque no podemos predecir el futuro pero si podemos hacer una lectura de la realidad del escenario político actual es que ella logró como lo hablamos aquí en muchos programas que ella mantenía su postulación era para tener cartas debajo de la mano y decir bueno yo tengo tantos votos cuántos pones tú en un proceso de negociación ok sin embargo sus declaraciones ayer fueron muy directas cuando dijo que bueno que le han dado un mandato que ya va hasta el final etcétera etcétera esperemos que sea solo el discurso hasta tanto llegue un proceso para capitalizar el descontento que ella tiene o sea que tienen los venezolanos y que a ella le favorece ok pero también a unir o a guiar a diversos factores políticos para respaldar su candidatura en caso de que ella logre que se le quite la inhabilitación política o del abanderado al que ella acompañe en esta campaña presidencial sin embargo recordemos que tras el acuerdo de Barbados se estableció que para el segundo semestre del próximo año serán las elecciones la política va a entrar en un proceso de receso normal por las actividades decembrinas y ya en enero febrero es que nosotros veremos cuál será la estrategia de la oposición pero la estrategia tiene que ser clara tienen que empezar con la organización político electoral porque si bien es cierto que ahora ganó la movilización que le va a garantizar a ello en todos los centros de votación los testigos electorales la movilización entre otros porque con un voto espontáneo y solamente en tal caso que ella realmente tenga esos dos millones de votos no puede ganar ella necesita ir unido si el partido A el partido B el partido C tienen cinco votos diez, quince, veinte suma ok ella se puso en una posición en las elecciones regionales se puso en contra y llamar a la extensión y eso perjudicó notoriamente a varios actores políticos que lamentablemente ganó la división y por eso entró o se mantuvo el chavismo en esos territorios entonces ella ahora está en el mismo escenario pero ahora la inversa es que ella representa ser la abanderada si no se pone de acuerdo la oposición lamentablemente Nicolás Maduro seguiría siendo presidente pero sí creo que en este momento puede haber mayor madurez política de los actores sobre todo que la lectura no es nada más de las personas que están a favor de ella la lectura también quedó clara para los partidos políticos y los viejos liderazgos que no fueron reconocidos en este proceso de primaria porque de hecho no tuvieron una participación notoria ni se hicieron visibles en las elecciones ¿es posible el cambio político en Venezuela con estos resultados Ana María Osorio para despedir? es posible en la medida en que la oposición logre capitalizar esto entender que hay una nueva lectura del ciudadano hacia la realidad y que ella también tiene que abrir un discurso que no sea tan confrontativo entender que tiene en este momento adversarios circunstanciales muchísimas gracias Ana María Osorio seguiremos con Ana María Osorio en nuestro programa como analista política como doctor en ciencias políticas con su academia con su conocimiento para que usted saque sus propias conclusiones porque es parte del programa que usted tenga elementos para que pueda discutir para que pueda hablar en las reuniones para que tenga criterios pero usted es el que saca sus propias conclusiones muchísimas gracias Ana María un placer para mí y recuérdense que las redes sociales es una apariencia de la realidad no todo lo que ven allí es real así que hay mucha lectura y continuaremos nosotros en este análisis en el canal 11 con Ana María Osorio y la hora del café despedimos por hoy ya está listo Noti 11 y toda la excelente programación del canal 11 del sur ya Dios creador que aquí tipo de hombres sean mujeres poderosas y poderosos nos bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!